buenas tardes cómo están voy a hacer este vídeo rápido nomás para que sepan y vean lo que hice pues ya sabrán ustedes que pues todo el desastre que traen la cristina y su marido ahí eso de la silla que se cayó y que no sé que no le creo nada obviamente claro que no las sillas pues a lo menos y si yo estoy en casa ajena yo que ver una silla pues trato de perdida de pegarla con chicle pero pues así estaban así todas quebradas todas disparejas ellos dicen que no duermen ahí ese suceso fue ayer en la noche la chapa y vino en la madrugada para acá dice la chapa que aquí estaban ellos que estaban ellos en la noche en la madrugada y según ellos pues no duermen ahí pues entonces entonces de dónde me mandó mensaje de dónde dijo la chapa entonces que 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 ahí estaban ellos en la casita muy mentirosa cristina echa muchas mentiras pero bueno ya que también son iguales pero bueno a lo que voy el champion ya les dije yo que el champion no se lo tienen que andar llevando el champion es de casa yo jamás lo traje para abajo el champion ni en el carro ni nada a lo que más yo le permití el champion es dormir a un lado de la puerta de entrada y adentro la casa en tiempo de calor en tiempo de frío dormía afuera porque tenía su casita y ahí el champion estaba muy bien criado conmigo muy bien educado por x o por y no lo pude tener conmigo la casa me lo llevé ahí a la casita yo había hablado con gilbert y con mónica y mónica pues encantada ya saben que le gustan los perros pero pues ya ya después la mónica los mal empezó a malcriar y todo eso pues gilbert dijo pues hay que hacer algo con el champion y en eso llegó cristina y pues yo no supe ni me di cuenta cuando cristina ya traía el perro para arriba abajo bueno dije está bien y les sirve de compañía pero ya de ellos con problemas y luego ya los han amenazado de que le van a quitar al perro si siguen durmiendo en la plaza y que si este que si lo otro no dije no 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 voy a ver yo me aventar el tiro con el señor de aquí de la casa pero yo el champion lo va a tener conmigo como quien sabe por el champion ni en adopción ni nadie va a andar con el parrio para abajo el champion también siente el champion también pues desgraciadamente sienten los climas los calores los fríos y pues a mí no me gusta eso el champion o nana papi champs ayana ayana hay niño de este lo subí a mi carro sin batallar se subió solito y pues ya para que sepan que el champion está conmigo de la papi el vete fanches está conmigo ya vamos a llegar a la casa pues ahorita lo voy a poner agua comida y en la refrigeración de mi casa está prendida todo el día y pues ahí se va a quedar no me hace cocinero ni se hace el baño adentro así que se es por lo que llego yo porque más resaltan ahorita lo que llevo yo pues ahí va a dormir ahí adentro la cacha de la papi de la que te va la mía no sea cochino papi no sea cochino niño no sea cochino no me gustan sus besos ya el teddy me daba muchos besitos pero ya no está el niño ese entonces ya saben lo que pasó no ocupo que que me digan nada solamente pues yo hago lo que yo quiero lo que es mejor y conveniente para mí para los que me rodean ok no más para que sepan ustedes pues el champion también es parte de esta historia de estos acontecimientos sucesos y lo que ustedes quieran así que el champion ya está conmigo ya hemos llegado aquí a la casa estamos en el estacionamiento de los departamentos y pues ya aquí vemos a ver qué onda muchas gracias al rato nos vemos bye bye